Hola amiguitos, ¿alguna vez ustedes han escuchado hablar acerca de la cultura de paz? El día de hoy conoceremos más sobre el tema. La cultura de paz forma parte del proceso de socialización. Es un conjunto de valores, comportamientos y actitudes. Teniendo respeto a la vida, al ser humano, a la dignidad, al medio ambiente y propiciando el saber participar, valorar y convivir, rechazando la violencia. Lo que busca la cultura de paz es prevenir los conflictos, tratando de saber cuáles son las causas para poder solucionarlo mediante el diálogo y la negociación entre personas o grupos. Pero, ¿cómo podemos llevar a cabo la cultura de paz? Esto lo podemos hacer por medio de la educación y los valores que recibimos en nuestro hogar y en las aulas de clase. Veamos ahora, ¿cuáles son algunos de los valores de la paz? Tolerancia Significa el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Respeto Permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Solidaridad Se caracteriza por la colaboración mutua entre los individuos. Igualdad Es el trato idéntico que un organismo, grupo o individuo le brinda a las personas sin que exista ningún tipo de rechazo por el sexo, clase social, color de piel, etc. Siempre respeta a las demás personas, pues todos tenemos diferente forma de ser, pensar y actuar. Y recuerda Respeta la vida Rechaza la violencia Sé generoso Escucha para comprender Preserva el planeta Sé solidario Y recuerda En Instituto Canadien sí ¡Aprendemos jugando! ¡Bien! Ha, 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 ha!